Bueno, ahorita estoy haciendo esto se fríe con agua nada más. Tiene que evaporarse el agua. Hay que taparlo para que se zancoche un poquito. Son como los guantanes. Son los yosa, yosa. Agu, quema. Ay, Dios. Ay, salen aquí. Así tiene que estar, pero acá me salieron muy claritos. Voy a preparar algo para comer. Esta es carne delgadita, pero está toda pegada, ahí están pegadas. Y sin aceite, sin nada, el chancho, el cerdo, bota a grasa así nomás, ven. Bueno, este quequito le acabo de hacer a mi hija. Bueno, yo no le he preparado. Yo solamente compré el queque hecho, todo esto de chantilly hecho, el maja blanco. Todo hecho, ya yo le hice así a mi hija. Bueno, chicas, ahorita voy aquí haciendo, supuestamente un osito. Bueno, aquí voy a hacer una uña con mis uñas naturales, pero ponerle solamente un detallito aquí en la uña. Y bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Voy a estar utilizando este de aquí que parece como peluchito. Bueno, eso nos va a ayudar. Así que vamos, Hako. Bueno, ahorita estoy dándole el pequeño retoque a este espejito. Que, bueno, pues este, luego voy a terminar ya el video, porque ya tengo el video casi editado. Solamente me falta la última parte, nada más. Ok, aquí ya tengo todo, como pueden ver ustedes acá. Pueden ver. Ya tengo todo, todo aquí ya. Ok. Bueno, chicas, ahora me toca correr. ¿No también vas a correr? Espérate, pues sal, sal de ahí, hija, sal. Bueno, es hora de... Antes de bañarme voy a dar una lavada. ¿Y qué? Nada, hija. Esto lo compré, esto. Esto me gusta. Limpia bien el rostro. Hoy día es que me pade comida. Suenan seis y media de la mañana. Es que voy con la salga. Limpia bien el rostro. Bueno, ahorita... Ay, tengo un sueño. Tengo cansada. Bueno, este es el que utilicé para los ojitos. Y el hot dog que hice de Hello Kitty, pero esta vez no están fritos, están zancuchados. Estos creo que he utilizado para hacerle la ropita a la conejita. Ahora voy a hacerle una inicial aquí. Bueno, leíme. Y también estoy mandando papaya. Que más es zanahoria en forma de My Melody. Y bueno, pues ahí tengo que acabar, chicas, porque tengo que levantar a mi hija y alistarla. Bueno, chicas. Ya son las siete y diecisiete de la mañana. Ya estuve lavando un poco estas cosas. Y bueno, ya terminé. Le puse queso. En esa forma. En zanahoria. Acá es un poquito de mayonesa en esta partecita de acá. Y bueno, pues está tratado de hacer todo con nada de grasa para mi hija. Y bueno, pues su papaya. Y nada. Bueno, pues ya nos vemos al rato porque tengo que alistar a mi hija. ¿Ok? Bueno, ya de ahí amaneció así. El tifón, por lo que veo, se desvió. Porque iba a pasar temprano. ¿Qué hija? No te olvides nada, ¿no? Ah, tienes que llevar el paraguas. Tengo que... Bueno, ahí se va ahí, mira. Las nubes avanzan rapidito. Ay, ¿dónde era? Ah, más allá. Estoy equivocado. Estoy equivocado de buzón. Bueno, chicas. Estoy llegando de nuevo a la escuela. Ay, ay. Porque por salir apurada con mi hija, me he olvidado su comidita. Ay, Dios. Ay, menos mal que me han llamado por teléfono diciéndome que Amy estaba diciendo que no había comida. Ay, que... Los plumitos allá viven. Ay, ¿qué habrá pasado? Por acá siempre me dan miedo pasar porque acá salen puros bichos. Me dan miedo. Me dan miedo que a veces salgan culebras. Los serpientes me dan miedo. Ay, Dios. Muchos ruiditos ahí en ese lado. ¡Qué calor! Pero está corriendo airecito. Menos mal que justo mi papá ya ha llegado ya. Como está cerquita ya dejo a Tisha ahí durmiendo. Ahí nomás está la escuela de Amy. Está cerquita, cerquita. ¡Ah! Ahora sí. La escuela la están... La escuela la están pintando, parece. La están arreglando. Vamos, vamos, vamos. La escuela de Amy está ahí nomás. Realmente que están esas telas. Ahora sí. Ahora sí me puedo ir tranquila de la casa porque estaba preocupada porque el día de hoy no iba a haber comida. Y teníamos que preparar. Y yo me olvidé en la puerta todavía de la casa. Acá lo bueno que hay varias escuelas. Por ejemplo, esta escuela es para las que están alrededor de acá, de esta zona. Y cruzando una estación más allá de aquí. Hay una estación por acá, más allá. Hay otra estación. Bueno, otra escuela. Y esa escuela es para toda esa zona. Entonces siempre la escuela está cerca de los niños, ¿no? De sus casas. Y eso es... Y eso es bien importante, ¿no? Porque está cerca. Porque yo también llorando todo. Ay, ay, ay. Pero no hay tanto peligro. Chica, ya estoy poniendo a meditar. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Solamente estoy chequeando nada más que esté bien. Para poder este... Terminar de editar. Y bueno, mientras eso... Me voy a poner mis extensiones y voy a plancharme el cabello. Estoy viendo mi video. Del espejito. Yo voy grabando. Y bueno, así es como tengo mis cosas. Así ando. Bueno, vamos a empezar a grabar. Bueno, chicas. Ya que terminé de grabar. Voy a ponerme ahorita a comer. Porque tengo hambre. Ya mi estómago me está haciendo gurugurugur. Y quiere comer. Ya terminé de almorzar. Estoy comiendo yogur con... Shia. Y viendo lo que estoy editando. Del... Del... Del review de... De las tres cositas que me envió esa página. Así que estoy chequeando. Para ver si está bien o no. Y ahorita hace calor. Me estoy poniendo por acá. Porque aquí está directo el aire que está viniendo. Después... ¿Qué más? Ya he subido el video sobre el espejito. Me falta este. Me falta editar también el video de mi otro canal. Y wow. Me falta... Vamos, vamos. Ya salió la luna ya. Vamos a caminar un ratito. La casa está en la casa ya. ¿Dónde está? Ahí está la luna. No se ve. No se ve tanto ahorita. Ahí está. Qué calor. Así adentro. Acaso ahorita está siendo fresquito. ¿Qué? Sí, hija. Vamos para allá, para allá. Para acá. Ten cuidado. Mamá. Mamá. Y todo allá. ¡Vámon, mamá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Mamá, todo el patín. Ah, ¿los patines? Yo no he sacado, hija. Tú, usted decidiste. Espérate, espérate. Esas plumas que están ahí, era de que un... Ya, mi amor, ya. Era de que un cuervo había agarrado una paloma. Y la había... Yo en la mañana... ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Sí, sé. Ya más tarde lo saco. Más tarde lo saco. Más tarde lo saco, hija. No quiero yo patinar ahorita. Y en la mañana que regresé... Que regresé después de... De llevar la comida de mi hija... Vi la... Vi un pedazo de la paloma ahí. Pero veo que ya se la ha comido. Despacio. Despacio. Pati. Casi corre de cita. Ten cuidado que te caigas, ¿sabes? Ten cuidado que te caigas, hija. Yo me voy a sentar acá, ¿ya? Mamá las va a mirar. Mamá las va a mirar. bye 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 bye